qué hace que dice qué pasa aquí frank x 73 trayendo un gameplay de the universe in para el disfrute de todos vosotros pues nada chicos aquí seguimos nuestra partida con anónima buenas hola buenas aquí estamos aquí y allá vamos a continuar nuestra aventura eso sí esto tengo para lograr suena tormenta vale no problem estos dos molinos tenemos ya gradeados esto lo haremos en invierno estoy den ya no esperaremos invierno seguramente ha estallado un motín estaba lloviendo la criminalidad ha estallado un motín vamos a ver el motín ahora van con sus máscaras y todo para que no se les vea la cara sí 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 el duper al del cártel como tiene no tiene máscara no tiene máscara en principio es un motín ahí van los tíos claro ya me van a destrozar las cosas y todo ya verás bueno lo malo vamos a poner atalayas por varios sitios sí 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 porque si nosotros se nos va a ir de madre totalmente todavía no tenemos comisaría 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 o comisaría por aquí estábamos más o menos cubierto pero por aquí no vamos a empezar como a cubrir las zonas exteriores pero tendrás que poner alguna dentro de la ciudad no bueno yo en principio voy a protegernos de los lobos lo primero las atalañas no sirven también como policía no yo lo pondría que se superpusiera en un pelín claro más atrás no puedo porque el agua esté aquí chiquitina no me va pero justo entre medias de los dos no voy a poder bueno si puedo echar está un poco al lado a ver la cancelamos y colocamos otra nueva por aquí pero así solo p una mejilla menos en este lado pero me solape bueno pues nada construir atalayas tú la escuela está en las últimas vamos a echarle un vistazo toma 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 ya están oyendo ya están oyendo joder qué pecho de hallar vea hay sitios libres es para cuatro tenemos un tríaz bien niño que ha pasado aquí no vea cómo se ha puesto la gente aquí ha puesto las botas mire que hago la leche las colas son las últimas tienes que ala ay 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 alguien me había agua contaminada del lago están tristes oh que tristes claro ahora por las atalayas esto es la pescadilla y se muerde la cola hemos bajado la criminalidad y ha subido esto granja muelle de pesca da bien escuela da dos acciones de dios dan tres vamos a hacer acciones de dios a ver si si les ayudamos una mijita como por ejemplo aquí se están haciendo un pozo ah no puedo no puedo porque claro son ladrillos lo que necesita yo los ladrillos no se los puedo recoger hoy aquí hay uno malo mira vamos aquí una acción de dios y aquí otra vale este está súper triste le falta agua se nos va esto de madre aquí que hace falta si si mi enda mi enda no vale ladrillos tenemos a esto le pusimos un almacén cercano no 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 es que no sé en qué con esto si está aquí si le pusiste a la zona que expandimos nueva vale que esto también nos va a dar se zumba estáis pescando el tío los narices se zumba se zumba ya me está diciendo que hace fresco bueno pues sí vamos a entrar en invierno venga mejoramos por aquí mejoramos por aquí y el tema del agua ahora mismo no al contrario porque ese agua la voy a perder si no y recordar que estábamos de agua bueno tenemos almacenada 91.000 92.000 a ver si pasamos bien el invierno sin problema hombre me imagino que sí que con 92.000 pasaremos el invierno esto se ha quedado un poquito bugue tiene toda la pinta los pozos o tiene agua o tiene sed no este está triste completamente triste tan triste necesito cuanto antes el entretenimiento lo necesitamos ya por eso digo cultura y entretenimiento abajo abajo justo un poquito más a la izquierda ahí vamos a quitar todo esto este lo vamos a dejar que se está haciendo vale y ya ahora sí le ponemos vale a ver si nos hacen cuanto antes eso porque necesitamos un teatro un guiñol o un un algo un masajito un palito para que tiren herraduras yo que sé muy ring wall muy ring wall una mesa de ajedrez de villas de póker acabo de enfermar por beber agua contaminada la madre que los trajo el pozo se acaba de construir aparentemente el pozo está en las últimas que pozo está en las últimas no está divino de la muerte pues ahora a ver bebalto no estás bebalto que estás malito allí va allí va mira lo bebalto el pobre ay bebalto bebalto ven mira ala curado ahora ya está en casa otros pues que no veas como creces que como hoyan hoyan una bestialidad por ahí tenemos algo averiado vamos a hacer vamos a gastar puntos porque eso les ayuda a ellos también claro a que crezcan crezcan y crean más en mí y el tema de felicidad que tormenta que se viene ¿no? sí la virgen además por todos los lados están rodeados otro que había agua contaminada mira vamos a una cosa donde está aquí el médico ella no se aquí a la a tu casa eh acabo de enfermar otro bebalto este es el de antes pozos están las últimas esto creo que es el de antes si también fuera han muerto nuggets sí por vejez sí por vejez ah por fuego ¿dónde hay un fuego? no hay fuego no no me rayes estoy rayando un montón vamos a ver cosas que mire ya la criminalidad se ha ido por fuego otro pero what? aquí no pero ¿dónde? toma toma por todos lados si si hostias pedrín yo tío ¿tú no puedes echar agua? yo si si ahora mismo pero bueno le he dado efecto me he dado efecto madre mía me estima del edificio ahí madre mía me cago en la leche acabas de ganar más creyentes de los que pudieras imaginar a ver si oh oh what the fuck mira todos los muertos que hay aquí ahora lo que no sé que se ha destruido aquí hemos estado ahí que no encontrábamos el fuego la verdad que no sé que se ha destruido ahí ahora estoy perdido pero se ha destruido algo imagino es que no sé en qué zona estamos es que me pierdo mucho vale esa no fue la última que hiciste la última que hiciste fue para otro lado eso digo yo hay ya así que no lo sé what a ver si lo que se ha destruido es el cementerio y han salido todos los muertos no jodas en serio me lo estás diciendo todavía está lloviendo allí donde hemos tirado el agua pues vete a saber yo no encuentro el cementerio espérate esto es más fácil que todas las cosas a ver nena que te dejo aquí un momentito es que si no se va a uy que eso que es agua digo hostia que le he ahogado al agua a ver un momentito chicos uy que le he dado donde no es a ver no a ver pozo residencial ponme por nombre no quítamelo todo y quiero ver el cementerio lobo entrante oh no me joda pero bueno que pasa con este episodio ah u i e u el cementerio donde está el cementerio llévanme al cementerio hay otro malo lobo entrante vale está aquí por dios vale al lado del templo vale al lado del templo el templo estaba no vea tú macho no vea tú que salía aquí mira mira guata fact cultura investigación completada vale pero el cazador como corre al lado del templo no al lado del ayuntamiento siempre te confundes claro yo iba al templo aquí pero han sido como rayos no han caído o qué claro o la tormenta que hay rayos y no veo como salido todo hola 3 puntos me cago en la leche ala ahí lo llevas para todos los muertos que hay ahí claro si han salido cinco muertos por lo menos salieron y después más no sé cuánto han sido qué pasa qué pasa qué pasa tanto si la tía muerto por animales salvajes ya se han entrado los lobos es que no pues tanto y el sexto ya me estoy criando aquí por querida así que rejuvenecerá el terreno si no me van a ir por infecciones hola joder escucha el giving mother mía todo yo mogą matar a los lobos hostias que de lobos tíos se ha pasado juego es que la tabla ya de este lado así estaba construido porque nos mata a los lobos tengo tengo gente muerta por todo lo que hago este episodio este episodio es muerte y destrucción y si totalmente en este episodio donde está esto aquí hola hola el lobo no se van a casar pobres insensatos y estamos jugando a la canasta tío y totalmente baloncesto yo ponte ya a la no sé si caben todos y va a ver esto que la construcción de granja se ha completado claro es que están montando todo esto ahora sobre un lobo digo es un lobo cuidado 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 a tomar por culo con tria me mate imagen de la hombre ya está la narices gente no veo de los lobos ellos han matado unos pocos pero se ve que joder han muerto más míos que de lobos sí sí necesitamos la tala ya que nos avisen rápido y estar más atentos que estamos más perdidos que el barco de arroz no vea tú ahora todavía tengo allí en el incendio gente por recoger el enterrado estará a tope no bueno así como vamos a llegar a la city of today nena las nubes han formado una nueva familia mira todo el montón que tiene aquella panterra sí sí lo que no tiene hueco a ver hostia en el hueco ugradea tiene hueco panterra gente por dios qué acto de partida este de episodio que penita queda alguien por ahí no esto que han hecho vale están matando a los lobos ve los encarné a bien bien pues a la beta al incendio espérate mira vamos a curar a este hoy no se están quietos qué episodio llevamos a la cura tú que tienes ahí no te puedo ayudar qué triste que están qué triste que están uy este que verde está los simpson este va ya este va ya de un momento a otro vale esto hemos dicho hasta que no llegue verano vamos a ver qué es lo que ha quedado por aquí dónde está what the fuck oh my god esto está muy esto hay que limpiarlo si no vamos a coscar infecciones ahora cambiamos a tres candidatos por dios que sin vivir de episodio dónde está esto más adelante más adelante ahí ah 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 pobrecito las espachurrabias todas las sangre y salpicar en el suelo ala ah pero si no tienen sitio pobrecito tres puntos pero yo no me esperaba esta muerte de destrucción en este episodio por dios el enterrado no vea macho va a tener trabajo hasta el día vamos a priorizar no se puede priorizar creo las ahhh ala en medio a la cocina no no tú quédate ahí vete pescando quítate del medio te has asustado un nugget cree que eres real ya ves como que le he levantado un tío delante suya sí 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 no me voy a ver de dónde hay más movidas aquí oh oh todavía queda aquí un montón eh pero what the fuck yo no sé yo no sé si se ha destruido ahí algo ahora tenemos que ver a ver qué es lo que nos falta por allí a ver si se van a quedar por aquel lado sin pozos o sin almacenes porque por aquí estábamos también cogiendo piedra y eso creo piedra y madera a ver si es lo de la madera lo que se ha roto ahora ahora vamos a mirar pero claro lo primero es quitar todo esto porque si no se me van a bueno que éste tiene una pila funeraria aquí que empieza a quemar gente también carajo hostia este episodio va a ser un tanto jodido nada más que recogiendo este es un muerto no ahí debajo no ya está no me lo creo ya está ya está en serio vale a ver qué es lo que hay por aquí eh de agua bien ha bajado 30.000 eh vale esto es de si pero ya están otra vez refinería de piedra vale esto es mina de hierro aquí falta refinería de madera sí creo que se ha quemado esto es residencial el pozo lo tenemos vamos a ver podemos construir ya oh venga ahí venga todo el mundo contento ponlo en la ciudad eh una, dos y tres venga bueno puedes haberlo girado que la entrada estuviera en el otro lado pero bueno pues sí joder como estamos sí, sí me cago en la leche ¿qué pasa con esto? ¡uy! ¡qué susto! ¿eh? ¿qué ha pasado? otra vez tormenta nena polín propuesta de ley provisión de anticonceptivos estudio acelerado normas de seguridad normas de seguridad que no se me hieran tanto normas de seguridad o estudio asegurado eh acelerado necesitamos más nubes mira, a ver ya está quemando el el enterralo ya está quemando 20 sí, normal tiene ahí un montón de people a ver aquí tenemos una cerrería, ¿no? aquí una cerrería que se lo habrá ventilado el ahí la atalaya ¿está o no está? aquí a ver la atalaya sí que está bueno pero bueno voy a ir viendo los lobos cómo están bueno vale vale me vale eh ¿pozo tienen para beber? aquí Bobber no está durmiendo está muerto se ha ido por vejera madre lo parió vale ¿ves? no tienen por aquí pozo mierda que a mí me quedamos sí saquemos un montón de cosas ¿eh? sí, sí uno, dos no ahí no aquí no porque hay agua, ¿no? va a tener que ser por aquí no puedo no más para arriba a la izquierda de eso ahí ahí vale aquí tenemos ingeniero con lo cual está cubierto ingeniero a ver cómo está cubierto está todo cubierto ¿no? sí bueno aquí se están haciendo ya ellos casas vale necesitamos otro ingeniero por esta parte ya bueno a ver otro ingeniero otro pozo otra escuela quizás que les da alegría empezamos a expandir por aquí ¿no? ¡ay! ¡qué susto! provisión de anticonceptivo bueno venga va ¡yupi! ¡yuh! ¡yuh! la escuela bueno la criminalidad se ha ido ya a tomar por saco cosa que me alegra vale una, dos tres ¿aquí qué están haciendo? ¿esto qué es lo que es? ah estos son ah, claro está recogiendo hierbas medicinales pero si tengo un 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 de esto de cultivo de hierbas qué tonto bueno vamos a ver atalaya hay vale eh una escuela vale eh ¿qué más? era eh pozo ¿tienen pozo por aquí? eh sí no sí sí más o menos cerca tienen sí pero que están construyendo ahora los tíos aquí en el quinto le eche la madre que los parió vamos a poner un pozo aquí vale el tema de muerte de mazo con su situación completa ingeniero es lo que dijimos que faltaba por aquí ¿no? sí vamos a poner uno tal que por aquí eh y atalaya si dijimos que había mira te dice yo no lo sabía pero antes de que lo cojas cuando lo señalas te dice el índice de felicidad y de y de o sea de verde y de rojo que da cada edificio sí sí las atalaya dan menos criminalidad pero no dan alegría vale mina de hierro está completamente en funcionamiento hombre ya podemos hacer hierro trabajito acostado por dios joder con la montaña de las narices bueno tendríamos cubierto de toda esta zona agua le hemos puesto bueno pues hay cosas en ruinas allá vamos está acá vale ha pasado ya el estamos en primavera luego ahora sí es el momento de eh si hay que mejorar los depósitos y demás como por ejemplo este esto que es esto es un pozo eso es a ver que tío estonte quieto que es lo que tienes ahí un pozo mejoramos que más queda por aquí mira otro depósito mejoramos vale pues muerte y destrucción chicos muerte y destrucción que es lo que va a pasar en el siguiente episodio que saben hay de paloma por aquí lo dejamos mira que bonito es el juego mira por dios mira los brillos mira el sol a ver a ver si lo cojo pasando por las por las nubes mire 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 precioso precioso es muy bonito muy bonito pues señores señores como siempre ya sabéis darle manita arriba aquí tenemos una alarma de la buena esta es la de antes algún día se quitará almacén está en ruina creo que lo hemos arreglado para que no nos dejemos nada para el siguiente episodio anda que te bajas a una velocidad que te cagas si no está en ruina hay un montón de gente con hambre las cocinas no están trabajando al ritmo que debieran eso te iba a decir no se puede acelerar o sea se supone que deberían ahora al haberlo upgradeado hay dos cocineros pero son estos sabes que son sin estudio con lo cual no lo no lo hacen todo lo bien que debieran que debieran yo veo mucha comida cruda y poca cocinada si 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 pero bueno y bueno al siguiente episodio lo solucionamos eso señores y señores gracias por acompañarnos esa manita arriba no lo olvidéis y debéis ser más buenos en la vida que Frank jugando bye 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 y y Gracias por ver el video.